¡Hola! Pues tengo una super noticia, al menos para mí. Y es que solo me quedan dos horas para terminar mi curso. O sea, esta semana ya lo termino. Voy a seguir yendo hasta que acabe mi día de que tengo pagado, porque lo tengo pagado hasta el 15 de diciembre. Así que, aunque haya terminado mis horas, puedo seguir hasta el 15 de diciembre yendo. Al menos estoy tranquila de que he terminado mis horas. Y si en algún momento me empiezo a trabajar en algún lado o lo que sea, pues estoy tranquila de que he terminado las horas. Pero ya puedo estar tranquila de que solo me faltan dos horas. Y lo voy a hacer esta semana, porque encima esta semana lo tengo a tope. Que ya os iré contando esta semana. Así que estoy muy contenta. El frío hace ya por las mañanas. He tenido que cerrar todas las ventanas de mi casa, porque es que entra un frío. Tengo las manos congeladas. Pues hoy me quedo todo el día en Málaga, porque tengo que ir mañana y tarde hoy a la academia. Porque por las mañanas tenemos la práctica de lo de estética. Que hoy toca la práctica de lo que dimos la semana pasada de la depilación de cejas, la depilación facial. Que no me hace mucha ilusión, la verdad, porque esas cosas un poco que me han dado mucha atención. Pero bueno, me gusta ver cómo se hace, porque en algún momento lo puede hacer una peluquería perfectamente. Así que al menos que me sepa defender. Por la tarde nos han puesto para hacer la práctica de las extensiones. Porque entre una cosa y otra que por la mañana lo tenemos prácticamente todo ocupado de teorías. Así que hoy me toca comer en el coche. Y me voy a llevar esta neverita. Me compro una ensaladita, mi agüita, un poquito de café, mi postre. Y al menos así como un bocadillo. Y nada, eso que siempre me suelo llevar un bocadillo o algo. Y la verdad que no me apetece tampoco eso. Así que nada, luego os cuento. Pues ya estoy aquí en el coche. Mi compañera me ha hecho las cejas. Que no sé si me la he pintado un poco, por eso la veré un poquito más marcada. Y me he hinchado de llorar. O sea, cuando me estaba haciendo mi compañera las cejas. Cuando he querido abrir los ojos, madre mía, no podía ni abrir los ojos porque no tenía. Estaba, vamos, súper con lágrimas. Se me ha quedado el ojo súper negro del rímel y todo. Madre mía, lo he pasado un poquito regular. Así que nada, ya voy a comer. Tengo la nevera ahí atrás en el maletero. Ya voy a comer. Y bueno, creo que todavía no porque no son ni las 1 y media. Así que haré un poquillo de tiempo o algo. Me da mal que está el coche en la sombrita. Por ahora. Por ahora. No sé si del año mismo el sol. Pero bueno, ahora mismo voy a abrir la ventana. La tengo cerrada porque si no, no me vais a escuchar. Que por cierto, no os lo he dicho. Pero yo he hecho a dos chicas. Bueno, a una compañera y a otra. Las cejas. Y a una de mis compañeras he intentado hacer el bigote. O sea, bueno, el bigote. El labio superior. Que si no me mata la monitora. Y también he hecho, bueno, he hecho. La fosa nasal. O sea, la nariz. Lo he intentado porque la verdad. Parece fácil, pero la verdad que no es tan fácil como parece. Y estaba sufriendo por mi compañera. Estaba intentando que no le lo dieran tanto. Pero al final, eso duele. Me lo iba a hacer a mí, pero le he dicho no. No, mejor no me lo haga. Porque es que lo he pasado mal con la fe de mañana. Y ya con esto. Y digo, no, no, no. Prefiero no hacerlo. Así que al final solo he hecho un poco de labio. O sea, de cera con el labio. La nariz. Y poco más. Y la ceja. Lo he intentado hacer lo mejor posible. Sobre todo la ceja. Me ha costado la vida. O sea, es muy difícil, la verdad. Pero bueno. A ver. Tampoco es que me gusta hacerlo. La verdad que no me ha gustado mucho. Pero bueno. He intentado hacerlo. Y ya está. Seguramente no lo haré más. Pero bueno. Al menos una idea. Si algún día tengo que hacerlo trabajando. O sea. Al menos una idea tengo. Así que nada. A descansar. Y a comer. Y luego. A por las extensiones. Apor. 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 Música 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 voy a quitar, así que a ver cuánto me dura. Pero también he practicado las extensiones con trenzas, que son estas trencitas así de colores, pues esas he practicado, y luego en la muñeca he practicado la de grapas. Así que ha sido un día muy duro, pero muy bueno. Pues hoy por la mañana tenemos una clase de masculino, o sea, nos van a enseñar algunos cortes de masculino, pero nos han dicho que nos van a enseñar algo más básico, porque si nos van a enseñar algo que sea muy difícil o algo con máquinas así, que los barberos se tiran muchos meses de práctica para perfeccionarlos, nosotros en una clase y encima solo viéndolo, no creo yo que nos quedemos tampoco con la idea exacta, porque no vamos a tener la práctica, solo vamos a ver cómo se cortan, no sé exactamente cuántos cortearán, no sé si es mejor nos enseñarán uno o dos o no sé. Y hoy otra vez como en el coche, porque esta tarde tengo que ir otra vez a la academia porque viene mi cuñada a echarse el tinte. Y como ella solo puede por la tarde, pues tengo que ir por la tarde. Así que hoy viene el otro día muy guay. Pues ya estoy en casita por fin, está nublado pero hace un calor, que madre mía. Pues esta mañana estuvo muy guay porque nos enseñaron tres tipos de corte de caballero. Y lo más importante que me ha gustado saber es cómo se usan las maquinillas, porque es que realmente no las usamos para nada. Porque es que es raro que una mujer se quiera, que lo hay, que lo hay, que se hacen cortes súper cortos y todo eso, y hay que hacerlo con maquinilla. Pero es más raro usar en una mujer la maquinilla. Y lo que nos han enseñado eso, hacer como un degradito, un degradado, y nos han enseñado eso, que como un degradado, que es súper 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 corto, y que se nota así como un degradado así difuminado, y ya se ve el pelo oscuro y tal. Pues eso nos han enseñado. Y la verdad que parecía más fácil, pero no. Es complicado, ¿eh? Y hemos terminado la clase como a dos y pico. Pero bueno, al menos no han podido enseñar tres cortes. Y luego eso comí en el coche. Ya por la tarde vino mi cuñada para echarle el tinte. Y también le he cortado un poquito. Y luego ya, pues le seque el pelo, pues no seque, no seque la peinó. Madre mía, lo que nos hemos encontrado cuando nos hemos levantado. La casa inundada. Bueno, ya lo hemos secado todo, pero mirad cómo está la casa. Ese polvo, lo mochilita de ahí para poder secarlo de atrás. La mesa arriba. Vamos, la cocina también va a estar arriba porque... Mira cómo está. Mira todo. Todo. Mira. La cocina va a estar arriba porque ha sido aquí. Aquí. Me parece que se ha reventado lo del agua, lo del filtro del agua, que es donde bebemos agua. Me parece que se ha reventado y no veo más. Yo creo que ha estado horas y horas porque había como cuatro veo de agua y menos más que tenemos. Menos más que tenemos. Esto de aquí, como así para arriba, y no ha llegado a los cuartos porque si no, sería más todavía, vale. Aunque así no fuéramos enterados, pero bueno. Así que empieza muy bien el viernes. Pues ya está la casa arreglada y limpita. Ojo, de verdad. Despertarse y encontrarse la casa así inundada, madre mía, que me he pegado un disgusto no mal levantarme. Que la verdad que hoy no tenía pensado ir a la academia porque aparte de que ya he terminado mis horas, el curso realmente lo tengo finalizado. Es más, ayer, 1 de octubre, se supone que ya mi curso, bueno, se supone que yo el 30 de septiembre debería haber terminado mi curso, pero evidentemente no se ha podido. Entonces, el 1 de octubre entraban los nuevos. O sea, ayer estaba la academia petada porque entraban los nuevos, los nuevos de peluquería, estética y todo. Empezaban cursos nuevos, estaba, bueno, petadísimo. Y ayer, al pasar la tarjeta de las horas, me ponían, bueno, a mí y a todos mis compañeros, nos ponían que el curso iba a finalizar. O sea, tenían que ir a la recepción, decir mi nombre y tal y ponérmelo otra vez. Así que eso. Esta semana, como la he tenido entre que estaba mañana y tarde y todo, he estado, estoy reventadísima. Y digo, mira, hoy me voy a quedar aquí tranquilita en mi casa, voy a limpiar tranquilita, voy a estar hoy tranquila. Pero, como veis, no ha empezado a el día muy tranquilo que diga vos. Es que, a ver, resulta de que mi marido se iba a levantar a las 8. Se estaba jalando el móvil y yo me iba a levantar a las 9. Pero, claro, empezaron a pegar la puerta. Pero, lo que pasa es que nosotros estábamos con la puerta cerrada. Porque mi gata últimamente está súper pesada. O sea, por el día no existe. No tengo gata. Pero por la noche, yo no sé, si es que por el día, como duerme tanto, por la noche está espabiladísima y nada más que hace molestar. Entonces, la dejamos fuera del cuarto y metemos al perro en el cuarto con nosotros. Y la gata la dejamos fuera. Entonces, al tener la puerta cerrada, no hemos escuchado nada. Entonces, mi marido se iba a levantar a las 8 y empezaron a pegar en la puerta. Y digo yo, uy, estaban pegando en la puerta a las 8 de la mañana. Y resulta que estaban pegando mi suero en la puerta porque estaban viendo que estaba saliendo agua por debajo de la puerta. Total, una vez se levantó mi marido y decía, ah, ¿tú qué? Y me ha empezado a gritar, no sé qué. Y yo, ya claro, me levanté corriendo en plan, ¿qué pasa, qué pasa? Y yo pensé que se estaba quemando la casa, no sé por qué. Y claro, ya me levanté y ya vi todo inundado. Así que, mi suero me empezó a ayudar a sacar todo el agua para la terraza. Menos mal que lo que fuera es terraza y no son vecinos ni nada. Así que hemos tenido que mover los muebles, que enseñé, porque si no se estaban mojando y se estropean. Aún así, el mueble este de aquí, algo, este de aquí, por la parte de abajo, algo se ha hinchado un poquito porque, claro, este mueble como que no es muy bueno, o sea, esta madera no es madera, chapa o yo qué sé qué. Entonces, pues, más me preocupaba más esta, esta mesa, porque esta mesa sí, un poquito más cara esa, no cuesta tanto, pero es un poquito más cara. A ver, no está porque es súper cara, pero claro, no cuesta en su día su dinero. Entonces me preocupaba más esa. Pero bueno, ya está, ya está. Después van a mirar a ver si es que se ha roto la pieza o qué. Y ahora mismo no tengo agua en el gris, ni en el fregadero, ni en el té de beber. Así que supongo que tendré que llevar los platos en el baño, o yo qué sé. Pero bueno, ya está todo bien, está todo bien. Dentro de lo que cabe no ha pasado nada grave. Así que nada. ¡Suscríbete al canal!